Ya, y ahí tenemos entonces estas distintas situaciones en las cuales se pueden meter cuerpos magmánicos. Tenemos acá el modelo cilíndrico, ven ustedes el empuje vertical, como si fuera un pistón, un cilindro en el motor del automóvil, ya, inyecta magma. Acá en cambio tenemos lo que se llama una cuenca pulapá, que después vamos a ver cómo se genera. Ustedes tienen acá un cambio en el rumbo de la falla y queda una zona como abierta ahí. Entonces eso genera una zona distensiva que la aprovecha el magma para meterse. Pero en general crean una zona en la cual hay menos presión de la roca, etc. Lo cual facilita que el magma se pueda emplazar. Esa es la idea que hay con respecto a esa idea de las cuencas pulapá. Acá vienen estos temas de la importancia que tienen especialmente en fallas de rumbo, las inflexiones de la falla a lo largo de su trayectoria. Ustedes ven acá tenemos dos bloques, un bloque, el bloque norte, el bloque, pongámosle que fuera oeste, es el bloque este. Pero resulta que esta cuestión sigue así, después acá se mete para allá, etc. ¿Qué va a pasar acá? En general nosotros podríamos dibujar esto antes de que se produzca ese fenómeno. Acá ya se produjo, y pongámoslo mejor antes de que ocurra. Y ahora resulta que este lado de acá se mueve para allá y este se mueve así. Estamos mirando de arriba. ¿Qué tipo de movimiento ese de extraño, cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Ustedes se fijan que uno diría, bueno, no va a pasar nada porque este material, ¿cómo se va a mover? Si está preso ahí, no es cierto. Pero acordémonos que estamos trabajando con rocas, que son materiales que tienen un cierto grado de elasticidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a salir de moverse para allá. O sea, aquí vamos a tener una zona en muy fuerte compresión, acá. Ahí acá va a lograr abrirse algo esto. Y se va a producir todo lo contrario. Acá vamos a tener una zona en una fuerte distensión. Entonces se va a quedar un espacio perclado. Y eso es lo que está representado ahí. A este espacio se le llama la formación de una cuenca, ¿no es cierto? Y a esta zona de acá, asociada a fallamiento inverso, se va a producir acá un alzamiento. Entonces, en estas fallas, la geometría de la cuenca tiene una enorme importancia en el resultado de lo que va a pasar. La geometría de la cuenca. Claro, claro. Al movimiento, en este caso, de una falla transcurrente de gran magnitud, ¿no es cierto? Que son fallas más grandes. Entonces, como ustedes ven arriba, inflexión con la apertura y arriba inflexión con cierre. Y aquí tenemos el asunto este en el caso de magma. Ustedes ven cuando se mete un magma, por supuesto que ese magma va a generar un efecto estructural. El magma se mete por razones estructurales, pero a su vez él mismo genera también efectos estructurales. En consecuencia, ustedes ven acá arriba, se producen una serie de fracturas. Están más o menos, muchas de ellas, horizontales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ah, porque el magma está apretando hacia arriba. Y puesto que aprieta hacia arriba, el sistema tiende a fracturarse horizontalmente. Y acá, por otro lado, tenemos también estructuras de dilatación, también que se producen a los lados. El sistema este tiende a crecer. Y acá lo mismo, acá hay un magma, se metió a este magma, creció lateralmente por un mecanismo parecido al cantileo, así como con un cierto tipo de puentes, ¿no es cierto?, que se extienden lateralmente. Y en una parte central, a partir de este cuerpo magmático que se extendió exactamente, pero de ahí surge ahora como una especie de diapiro, una masa de magma ascendente. Y esa masa de magma ascendente, en este caso, puede formar un pórfido de cobre, como ustedes lo ven ahí. Estamos en este asunto de los diferentes tipos de los planos de falla, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no? Varias planes, bueno, sinestrales, normales bajo ángulo, lo que sea. Y esto alude a que si nosotros sabemos que ahí se produjo un falla, hay, quedan marcas de ese desplazamiento, nosotros podemos saber en qué dirección ocurrió el desplazamiento. Por ejemplo, en la dirección y el sentido. No sé, ¿ustedes han usado este terreno? A veces funciona súper bien, ¿no es cierto?, si uno tiene plano en que incluso se ve en clarita la fractura de las fallas, uno puede ver fallas normales, pero que han tenido también un desplazamiento de rumbo, pequeño, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo interesante es que se pueden usar también, tanto para saber la dirección como el sentido, ¿no es cierto?, el sentido si uno pasa la mano por la fractura y según las perezas que encuentren, ¿no? Se van estableciendo esa situación. Ya, esto es lo que habíamos visto al principio, las leyes de Anders, los tres tipos de fallas principales, las fallas normales, las inversas, las de rumbo. Ustedes ven, las normales crean alargamiento en la vertical, en la horizontal, perdón. Las inversas, alargamiento en la vertical. Las de rumbo, alargamiento horizontal y acortamiento en la dirección perpendicular a ella. Es solo elipsoides de, en este caso, de estrés, ¿no? Nos dice que la fuerza principal ahí es la vertical y la mínima es horizontal. Ya, y acá entramos entonces al campo de la cizalla pura. Hay dos tipos de cizalla. ¿Recuerdan ustedes cizalla? El concepto de cizalla se refiere a lo mismo que es como una tijera, ¿no es cierto? Esa tijera es tizalla, es corte. Acá hay un bloque que se encuentra entre dos zonas de falla, ¿no es cierto? El bloque central es que está ahí y hay ahora un efecto de esto de una falla que está actuando a su vez con una falla tipo dektral. Pero este movimiento a su vez está dado por un vector que es como que viniera en esta dirección, ¿no es cierto? Que produce ese desplazamiento, pero al mismo tiempo genera presión. O sea, no es que las fallas se muevan una para acá y el bloque del medio lo dejen así tan tranquilo, ¿no es cierto? No, lo están deformando, lo están... Y por eso que lo que inicialmente parte, como si ustedes quisieran ver, pues no podríamos dejar una figura de ese tipo. Bueno, a medida que esto progrese, este movimiento, esto se va a ir convirtiendo en un elixir. Por el movimiento, por el efecto deformativo que tiene la presión, esta presión, que ustedes piensan ahí, eso, que está ahí, allá, allá. ¿De acuerdo? Entonces se achata esta elixir y después se puede llegar a achatar muchísimo. Nosotros hablábamos antes, cuando hablábamos a las leyes de Anderson y les mostraba eso, qué sé yo. ¿En qué dominio estábamos? En el dominio que se llama cizalla pura, ¿no es cierto? La cizalla pura es producida por fuerzas coaxiales, fuerzas que actúan a lo largo del mismo eje. La cizalla simple se produce por efectos de parejas de fuerzas, fuerzas que están actuando en ese sentido. Pero la cizalla simple la podemos también entender en forma de cizalla pura. Porque nosotros podemos decir, bueno, pero esto es igual que si este sistema lo estuviéramos comprimiendo de esta manera, ¿no es cierto? Porque el efecto final va a ser como el efecto de una compresión, más compleja solamente. Entonces, en estas condiciones podemos tener una serie de fenómenos al interior de este dominio, que son los que aparecen acá. Puesto que hay alargamiento en esta dirección, podemos tener fallamiento normal, ¿no es cierto? Y las fallas normales están representadas acá por esta y por esa. Porque claro, se alargó el sistema. Se alargó, bueno, en este segundo ya extensión, el fallamiento típico normal. En esta dirección lo comprimimos. En consecuencia podemos tener fallamiento inverso acá. ¿Ustedes lo ven ahí? Por otro lado, en esta dirección, al comprimirlo, si hay rocas que sean rocas plásticas, o que sean moderadamente, ¿no es cierto? Todo en mi casa, ¿qué sé yo? Se pueden foliar. ¿Por qué no? Y después, se pueden formar un tipo de fallas, equivalente a lo que eran las fallas de la cizalla pura, que formaban 30 grados con el eje mayor, no sé. Y esas son las famosas riddles. Por lo menos las riddle 1. Después sigue las riddle 2, después sigue cualquier cantidad de fallas. Bueno, yo he trabajado con buenos geólogos de terreno. Bueno, muy buenos. Por ejemplo, en materia de esto, nosotros tuvimos un consultor, Miguel Dobla, que es un experto en todas estas cosas. Y créanme que la realidad en el terreno no es que una, acá tengo la riddle 1, la riddle 2. No, esto es mucho más complicado que esto. Digo, que uno reconozca la riddle sencilla y la razón de ser y todo eso. Son las cosas que a la gente le gusta mucho hablar, pero que en la práctica, cuando uno llega... Los geólogos recién salidos, todos hablan de la riddle, ¿ya? Como en terreno, después reconocerla y todo. No, no es tan sencillo. Pero existe. Entonces, si ustedes ven la riddle 1, se comportan exactamente como si fueran con respecto a esta fuerza compresiva, las fallas, las cizallas, sin cizallas puras. Forman 30 grados con respecto a eso. Después vamos a ver la riddle, cómo se expresan, digamos, con respecto a lo vamos a ver bien dibujada y todo eso. Ah, y lo que nos falta son los estilolitos acá todavía. Entonces, acá son estilolitos. ¿Qué son los estilolitos? Miren, es una caliza que tiene materia orgánica. Y ustedes la están comprimiendo así. Entonces, empieza a producir una especie de un fenómeno, ¿cómo podríamos decir? Entre una disolución y una difusión del material carbonatado. Como si esto se empezara a ir por acá. Empezara a ir hacia allá. O sea, ya no. Pero, la materia orgánica no se la puede llevar, porque no tiene la solubilidad que tiene el carbonato. También se puede plegar el sistema. Ustedes ven que la parte esa que está foliada también está plegada. También se podría plegar. No sé si fuera zona ancha y con capas. Se podría expresar un pliegue. Con eje aquí, con este eje así. Bueno, acá está la relación esta en que les decía, ¿no es cierto?, con respecto a la relación entre fracturas y, o sea, diaclasa y estrés, ¿no es cierto? ¿Cómo son las diaclasas en todo sistema de esto? Siempre las diaclasas son paralelas a sigma 1, perpendiculares a sigma 3. Ustedes ven ahí que, en este caso, por ejemplo, sigma 3 está acá y aquí está la abertura. Sigma 1 va acá, sigma 3 va allá. En la horizontal siempre las diaclasas van a ser así verticales. Ya, y acá tenemos una especie de, esto es, como que dice, todo lo que puede encontrar uno, ¿no es cierto? Las RIDEL, las fracturas R, que son R1, no me meto con eso, la grieta de tensión, etc. Pero lo importante es que ustedes dibujan acá el elipsoide que resulta de esto, y esto está así, ¿no es cierto?, dibujado el elipsoide así. Entonces, las grietas de tensión tienen que ser perpendiculares al eje mayor del elipsoide, ¿no es cierto? Ahí sí se tiró. Entonces, inmediatamente tengo que pensar acá, ¿con esto qué es lo que tengo? Así, este es el dibujo que tengo. Entonces, todas las demás estructuras tienen que estar, una lógica con respecto a eso. A veces aquí tengo la RIDEL, quiere decir que la compresión acá viene así, ¿no es cierto? Esta es la compresión. La foliación, lo mismo. La compresión viene así, ¿se fijan ustedes? La foliación siempre es perpendicular a la, en la forma como la roca se la arregla para ocupar el menor espacio posible. Digamos que existía un bloque, ¿no es cierto? Y ese bloque fue sometido a un efecto de cizalla simple. En la primera parte, ¿qué tenemos? Tenemos el bloque este y se está produciendo el elipsoide de deformación, que va a ser así, ¿no es cierto? Este es el elipsoide de deformación. Y grietas de tensión que van a estar perpendiculares al eje mayor del elipsoide de deformación. No es que este sea el elipsoide de deformación que se produjo. Entonces, ya, ¿y qué pasó después? Continuó el proceso, ¿no es cierto? Ustedes ven que está más deformado que antes ahora. Ustedes ven que se ha ido alargando, vean. Entonces, ¿qué son estas cosas que están ahí? Son las grietas de tensión que teníamos antes, pero ahora están deformadas, ¿entendrán ustedes? ¿Por qué? Porque este pedazo se fue para allá, entonces se quedó así, y por eso que tomó esa forma rara que viene ahí. ¿Y qué son estas otras? Son las nuevas, ¿no es cierto? Se robaron nuevas grietas. De la continuación del fenómeno, ¿no es cierto? Las nuevas grietas. Y después, el tercero, tenemos más todavía. Cuando ustedes ven grietas, ¿qué piensan? Zonas donde meten minerales, ¿no es cierto? Cuando uno está observando zonas mineralizadas, etcétera, fíjense ustedes si ven estructuras así, con rellenos de minerales y todo eso. Porque eso quiere decir que uno puede, de acuerdo con eso, seguir. Porque las fracturas, las fracturas como en sí mismas, se cierran después, ¿no es cierto? Ah, pero si se rellenaron, no. Entonces, ¿cuántas fracturas se rellenan? Ya sea de minerales de ganga o de minerales económicos, ahí quedan patentes. Y la van a poder ver. De otra forma, se van a ir sellando. No van a quedar abiertas después cuando vayan. Pero sí se pueden rellenar. Y esa es la parte interesante. Acá tenemos lo que pasa con estos regímenes y salles. ¿Qué pasa? Entre paréntesis, nosotros lo encontramos también en la zona de Punitáquico. Es una zona súper interesante estructuralmente. Lo encontramos con este mismo fenómeno que ustedes ven acá. Pero no en un bloque como ustedes lo ven ahí, sino que tenemos lo mismo, pero en la horizontal. Por lo tanto, había una roca, había un manto de caliza metido en la zona de falla. Y ese manto de caliza, afectado por la instrucción, se había convertido en un escármico. Por lo tanto, había adquirido una rigidez especial. Entonces, cuando se produjo después, el movimiento en la zona esa se ductilizó, ¿no es cierto? Por efecto, los fluidos diotermales y todo eso. Y se formó una zona milonítica. Los bloques de caliza, escarnificadas, actuaron como bloques rígidos. Y fueron quedando a lo largo del camino. Tal como ustedes ven ahí. Pero como les digo, mirado esto no así en la vertical, sino que mirado en la horizontal. La misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Que este horizonte de acá se comporta como un horizonte rígido, ¿no es cierto? Competente. En cambio, esta hoja roca se comporta como una roca fluida. Por ejemplo, si uno tuviera un filón manto de andesita, por ejemplo, metido en roca pelítica, lutita, etc. Esa sería la forma en que actuaría el filón manto andesítico. En ropería, en bloquecito. Que quedan como incrustados en esa masa plástica de la roca. Bueno, y acá tenemos otro tipo de circunstancias. Acá esto es más rígido, ustedes ven, ¿no? Aquí tenemos una zona solamente que se comportó en forma distinta. Hay desfoliación. Aquí hay beta. Ustedes ven que esto que está acá son aberturas producidas por el mismo fenómeno. Es una falla de tipo normal, ¿no es cierto? Tenemos también aberturas ahí, tal como deben estar en una falla normal, etc. Y se puede superponer lo dúctil sobre lo frágil, lo frágil sobre lo dúctil, que son los otros casos que tenemos ahí. Es decir, los materiales en esta zona de Cizaya se van a comportar de acuerdo con sus características. Ahí tienen todo un montón de cosas que pueden pasar. Y toda esta cosa, a su vez, está controlando los caminos de la roca, no siempre la permeabilidad. Todas estas redes de fractura, etc., etc., me dicen por dónde pueden ir los caminos. Este paréntesis, esto está sacado de una publicación de la Sociedad de Geólogo Económico Norteamericano, que está citada en la bibliografía del curso. Y aquí tenemos distintas situaciones de fallas y los componentes secundarios de ellas asociados a distintas situaciones. Por ejemplo, ahí arriba, a la izquierda, fracturas extensionales que después fueron rellenadas por beta. Ustedes se fijan acá lo mismo, ¿no es cierto? Si nosotros colocamos acá el elipsoide de deformación, quedaría más o menos así, ¿no es cierto? Y estas están perpendiculares al eje mayor del elipsoide de deformación. Y después se mineralizan. Ya, estas son estas inmovidales, las que se veíamos antes. ¿Se acuerdan esas aberturas que después se deformaban? Las tenemos ahí. Después beta obligó a Cizaya. Acá se pueden generar planos de debilidad al centro, que también son después, pueden ser rellenos. Hay que dar una beta central de Cizaya. Asociado a esta parte, en la cual se produce ahí una ruptura mayor. Y estas diferentes expresiones de los famosos lazos sigmoides, estos. Y estas mallas extensionales, que son, en buenas cuentas, lo mismo como lo que tenemos ahí, pero en forma más compleja nada más. Deben que acá, el elipsoide de deformación estaría así, de la manera que estos igual son perpendiculares al eje mayor. Y la cola de caballo, esa que es tan característica de los yacimientos. En realidad esto, para decir, la falla, decir falla y yacimientos metalíferos es lo mismo, prácticamente. O sea, los yacimientos metalíferos están todos relacionados con el fallamiento. Ahí que tengan una enorme importancia todas las cosas. Incluso yacimientos asociados a rocas plegadas, que se yo, también tienen falla. Hay un concepto que tiene Pelissonier, que se llama el concepto de la tectónica de ruptura, la tectónica caçante, se llama en francés. Y que es tan importante, es decir, la tectónica frágil es la principal, la que controla todas estas cosas. Los plegamientos, más bien lo que hacen es que, más bien, beta, fracturas, mantos primarios, los complican, digamos. Pero rara vez ofrecen oportunidad de depositación, excepto en algunos casos, como los yacimientos de oro de tipo bendigo, eso que hay en Australia, por ejemplo, cosas así. También en los pliegues se pueden generar zonas de extensión y que son aprovechadas para... Pero lo más importante son las estructuras asociadas a todo este tipo de rupturas. Y acá tenemos otro caso interesante también, y es el siguiente. Hay un nombre muy importante en el desarrollo de la geología estructural, que es Sipson. Sipson es un geólogo australiano que valorizó la enorme importancia que tenían los fluidos en la geología estructural. Yo decía, por ejemplo, a veces cuando explico esto, le digo, mire, yo cuando estudié geología estructural, con los libros clásicos de la época en que yo estudiaba en la universidad, estudié una geología estructural seca. Las rocas se movían, pero no había fluidos. Nadie le daba, como se le decía ayer, bolitos a los fluidos. Bueno, Sipson y otros autores empezaron a darse, se dieron cuenta de la enorme importancia que juegan los fluidos en esto. Es decir, los fluidos facilitan el movimiento de los bloques tectónicos. Hay una historia de esto que es bien ilustrativa. En Estados Unidos iban a construir una central nuclear en un cierto lugar del oeste, me parece, o medio oeste. En ese lugar nunca había habido sismo. Pero, como se iba a construir una central nuclear, dije, bueno, hay que instalar una estación de monitoreo para mostrar que no hay sismo. Había sismo y había un sismo mensual. Y los sismos mensuales ocurrían, pónganle usted, no me acuerdo de este momento, pónganle que el día 3 de todos los meses había un sismo. ¿Qué se descubrió después? Había una empresa que se estaba deshaciendo de líquido peligroso, digamos. Y se deshacía de ellos bombeándolos en un pozo profundo. Ese pozo, a su vez, atravesaba una zona de falla. Y donde lo encontraba la zona de falla, los fluidos se iban en parte por el plano de falla. Y ahora, como ustedes tenían todo el peso de la columna, y ese material en parte lubricaba y en parte ha sido un efecto de separación, se estaban produciendo deslizamientos del bloque superior sobre el inferior. Si ustedes lo dibujáramos esto, como un lubricante en parte y como una gata hidráulica también en otro. Las dos cosas son las que funcionan ahí. Imagínense ustedes más o menos una cosa así, ¿eh? Tenemos un cerro ahí, qué sé yo, toda esa historia. Y acá, en alguna cierta zona, hay un plano de falla. Y ustedes están acá, haciendo que tienen un pozo, qué sé yo ya, y bombean acá hacia abajo. Bueno, entonces, en esta parte de acá, este fluido se mete en la zona de la falla. Genera por una parte una presión así, ¿no es cierto? Y por otro lado, también lubrica, de tal manera que este bloque se tiende ahí hacia abajo, así como si fuera un plano de falla. Y así se explicaron los sismos estos mensuales. A veces, cuando uno le dijera a alguien, mire, ¿usted cree que pueden haber sismos mensuales? Todos los días, nadie dice, ah, disparate, ¿no es cierto? Pero a veces en ciencia se producen cosas así que, cuando usted la interpreta, es como el caso de los cangrejos de Japón. Hay una bahía de Japón, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Usted lo conoce el caso? Está citado, hay un libro, el Cosmos, de Carl Sagan, donde lo cuenta. Esos cangrejos, si usted, se puede decir que los cangrejos se parecen a los samuráis, usted también es un samurái japonés, ¿no es cierto? Con esas cosas, ¿ya? Pero los de esa bahía son mucho más parecidos a un samurái que cualquier cangrejo común y corriente, ¿ya? Entonces, la gente dice que eso es así porque hubo una batalla entre samuráis en una época. Entonces, por efecto de eso, los cangrejos representan las almas de los samuráis muertos, o sea, que están reencarnadas en los cangrejos o algo así. Y por lo tanto, por eso que tienen ese aspecto. Entonces, la pregunta siempre que uno dice, bueno, ¿creen ustedes que eso puede ser cierto? ¿Que esa batalla tenga algo que ver con el aspecto de los cangrejos de esa bahía? Por supuesto que la respuesta es no, ¿no es cierto? Pero la respuesta correcta es sí. Ahora, no de la manera que uno se imagina, no de la manera que uno se imagina, sino que de otra manera. ¿Qué pasó? Esa idea de que los cangrejos, qué sé yo, prendió entre los pescadores. Entonces, cuando los pescadores veían un cangrejo medio, más parecido a un samurái que otro, en vez de sacarlo, lo tiraban al agua de nuevo. E inconscientemente fueron produciendo una variedad, digamos, de cangrejos súper parecidos a los samuráis, por una selección artificial. Igual cuando uno selecciona el tamaño de, qué sé yo, uno ve... Porque usted no sabe que, por ejemplo, todas las cosas no eran antes como son ahora. Por ejemplo, el trigo antes era una cosa minúscula, ¿no es cierto? Y fue la selección que hicieron los cangadores, lo que lo hizo crecer. Todas las cosas que nosotros comemos hoy día, los choclos antes, los choclos eran de este tamaño. Y fueron creciendo por selección artificial. Así que también los congrejos samuráis fueron con selección artificial, pero con una idea mítica metida entre ellos. Pero sí a eso se da. Así que a veces hay cosas que a uno le parece que no pueden ser, ¿no es cierto? Pero que de una forma u otra ocurren. Entonces volvamos a Simpson. Simpson revolucionó, le decía, este terreno. Hizo ver lo importante que eran los fluidos. Y acá tenemos un por qué son importantes. Bueno, obviamente facilitan los movimientos, hacen, generan movimientos, generan fracturamiento, todas esas cosas. Pero a su vez, los fluidos se mueven también bajo la influencia de las fallas. Facilitan dentro de las fallas, pero al momento de las fallas, a su vez, los mueven a ellas. Y acá volvemos a una falla que tiene estos escalones, ¿no es cierto? Ojo, no hay nada más productivo en términos metalogénicos que los cambios de rupo o de manteo de fallas. Grave es eso, eso es cierto, ¿ya? Hay un artículo que publicó un especialista en yacimientos de oro que dijo, miren, no se ha encontrado, en la mayor cantidad de oro que se ha encontrado, se encontró usando el método de Connolly. Connolly fue un geólogo norteamericano que publicó en Economic Geology un trabajo por ahí por los años 30 que el trabajo este en realidad a lo que se refiere a lo siguiente. Ustedes tienen un plano de falla en un yacimiento y ese plano de falla va cambiando su manteo. Ustedes se dan cuenta que al correrse este plano de acá para allá, van a ir creando muchos huecos, ¿no es cierto? Entonces el método de Connolly lo que hace, se llama el método de los contornos estructurales. Va midiendo estas distancias de acá y de acuerdo con eso, los gradientes que se van produciendo, va produciendo un mapa de contornos. Y eso lo usan como método de exploración. Yo me conseguí el trabajo ese que estaba, se lo pedí un compañero que estaba en Estados Unidos, en Colorado, en Colombo, y una vez se me lo mandó. Es muy antiguo el trabajo, pero ahí está. Y funciona. ¿Por qué? Ah, porque claro, acá se van a generar, acá, por ejemplo, va a quedar, cuando se corra, a lo mejor va a quedar un hueco ahí, y otro hueco ahí, y otro hueco ahí. Y eso es lo que se mineraliza. Entonces, ojo, cuando una falla cambia su rumbo, cuando una falla cambia su manteo, porque ahí están todas las oportunidades para tener espacio. ¿Qué pasó arriba? Se produjo ese movimiento dextral. Y al producir ese movimiento dextral, se produjo una abertura ahí, y una abertura ahí, porque era un hueco. Y en consecuencia, los fluidos que había en ese sistema, van a ser atraídos, porque prácticamente es como una especie de verdadera bomba de vacío, ¿no es cierto? Quiere el espacio, entonces los fluidos se dirigen fluscamente a eso. Y al producirse ese fenómeno, además, está la oportunidad ahora para que se produzcan precipitaciones de metales, ¿cierto? Porque se cambia el volumen, pueden salir gases. Se rompe el equilibrio físico-químico, precipitan los metales. Ahí tienen ustedes una oportunidad excelente para depositar metales. Bueno, a eso se le llama la bomba de succión. Y funciona exactamente igual que una jeringa. Ustedes colocan una jeringa para sacar material de un frasco, la tiran, tiran el émbolo, se produce el vacío, el líquido sube. Se llama la válvula, la bomba de succión. Después hay otro que vamos a ver después en la válvula activada. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, como quien dice, los tres grandes campos que van a manejar todo lo que va a pasar acá en estas situaciones de fluidos, movimientos tectónicos, todo. En primer lugar, el campo del estrés tectónico, que se obedece a componentes que eran más grandes, ¿no es cierto? En última instancia, electrónica y placa, en instancia más próxima, movimientos de bloques, todo lo que es cosa que pasa. Estrés tectónico, responsable de sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿no es cierto? A distancia. ¿Qué tenemos acá? Todos los efectos de fallamiento, fractura y permeabilidad, que son en parte responsabilidad del estrés tectónico, por supuesto. Estrés tectónico crea permeabilidad. ¿Y qué otra cosa tenemos? La presión de los fluidos. Y estos fluidos, entonces, se van a redistribuir conforme al estrés tectónico. Por ejemplo, la relación entre las fuerzas tectónicas y las geometrías, ¿sí? Porque la geometría de todos los planos son un elemento central. El conjunto de las dos es lo que determina, entonces, la redistribución de fluidos. El estrés tectónico mueve los bloques. La geometría de los bloques determina dónde quedan espacios, dónde quedan zonas que están apretadas, digamos, presionadas. Estos fluidos, a su vez, van a migrar hacia las zonas que tengan mayor permeabilidad. Y al producirse esa migración, se van a producir, a su vez, autosellamiento, producto de la depositación de fluidos hidrotermales, ¿no es cierto? Minerales que están metidos ahí, que al cambiar las presiones, escapar volátiles, en fin, precipitan material. Entonces, estos materiales, a su vez, tienden a sellar las fracturas que están ahí. Creación de permeabilidad, autosellado de esto, redistribución de fluidos. Y todo esto, ¿no es cierto?, bajo el gran signo de la ruptura. La ruptura y su sellado posterior. Son distintos ejemplos, simplemente, de fracturación en rocas, ¿no es cierto?, mostrándolas. Es bien curioso, ¿ah? Los roles que desempeñan las rocas o los minerales en los fenómenos de reemplazo, o sea, depositación. Hay una fotografía que ilustra un libro de Barnes, este de geoquímica de depósitos hidrotermales, en que se ve un cristal, una grieta que cruza un cristal de feldespato. Y en esa grieta, justo en la parte que cruza el feldespato, se depositó plata. No hay como una explicación que uno diga, mire, claro, están reaccionados. No, porque la posibilidad de reacción no es grande ahí. Pero, de alguna forma, por un efecto de superficie, de algo, justo, hizo que la plata se púntara ahí. Y no antes ni de acuerdo. Una fotografía pequeña, por supuesto, porque el cristalito es chico, ¿no? Es de tu papá, sí, mamá. Entonces, bueno, hay otras rocas, hay otros casos en que sí las rocas tienden a ser especialmente reactivas, y entonces, donde la falla cruza a la roca, ahí se depositan. Y nosotros tenemos casos, en realidad, en Chile no se da mucho eso. Por ejemplo, lo decimos tipo manto nuestro, están a veces mineralizadas rocas volcánicas. Y cuando llega la caliza arriba, y hay otras partes en que es todo lo contrario, las calizas son rocas mineralizadas y todo. Probablemente la caliza actuó como una roca más bien sellante, por el tipo de estructura que tenía, o bien, de alguna manera, influyó en que la solución, al llegar ahí, se precipitara. La cosa es que está en la roca volcánica, y no en la caliza. Y aquí tenemos diferentes aspectos de estructuras, ¿no es cierto?, en las cuales se nos pueden producir fallamientos, que después se van a rellenar, en el caso de una beta masiva. Entre paréntesis, las betas masivas muchas veces no se desarrollan inicialmente como betas masivas, o sea, puede ser que haya partido una misión como esta que ustedes tienen acá, y a medida que iba avanzando el fenómeno, esto se iba después cada vez más extendiendo, y lo que uno tiene al final es una beta masiva, pero que no surgió como beta masiva al principio. Acá la típica estructura del stock work, acá unas betas, ustedes ven que se van enlanchando hacia esta parte, fallas que pueden estar asociadas a veces a diqueanulares, a sistemas anulares, la brecha hidrotermal, una brecha de cuarzo residuo aqueroso, que en gran parte se produce por disoluciones. Acá tenemos la relación entre los acuíferos y los acuitardos, que es un tema de aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas fracturas suben soluciones, la roca tipo inimbrítica que tiene ciertas características porosas, y acá hay una roca encima, un sedimento plástico, que hace como sellante, y esta roca es la que se va a mineralizar, y la de arriba no. Acá hay diferentes situaciones con las formaciones de zonas de alta tensión argílica avanzada. ¿Cuándo se forma alta tensión argílica avanzada? Bueno, cerca de la superficie principalmente. Acuérdense, por dos razones. Primero, porque mientras más arriba estemos, menor va a ser la temperatura, y menor temperatura, más posibilidades de que los ácidos estén más disociados. Segundo lugar, porque mientras más arriba estemos, más oxígeno hay, más oportunidades para que el resto del oxígeno, que puede haber estado, perdón, del resto del azufre, que está como CO2, por ejemplo, se oxide a CO3, forme hacia sulfúrico, precipita. Y entonces, en algunos casos, esta zona puede estar, a su vez, conectada con el, o sea, controlada por el nivel freático. Ustedes ven que acá, también tenemos el nivel freático acá, y sobre el nivel freático, la zona de alteración argílica avanzada. ¿Bajo el nivel freático? No, ¿por qué? Ah, porque bajo el nivel freático, el contenido de oxígeno es más bajo. En consecuencia, esto controla. Bueno, acá tenemos un sistema, viene la solución por la, esta falla central. Acá se ramifica, se dan condiciones para que haya ebullición. Ahí tenemos el nivel freático, sobre el nivel freático se deposita, o sea, se produce la zona argílica avanzada. Y acá lo mismo, ¿ven ustedes? Son aguas meteóricas, todo. O sea, el nivel freático, por supuesto, que también controla la zona de enriquecimiento supergen. ¿Qué tenemos acá? Algo que les había mencionado antes. ¿Recuerdan cuando hablamos de este asunto de la presión hidrostática y la presión litrostática? Acá, la pendiente de estas curvas es diferente porque esta es tres veces la, tiene la densidad de esta. Entonces, se genera una mayor presión con respecto a la profundidad a la cual estamos. Ya, pero ¿qué pasó acá? En esta zona hay un nivel de baja permeabilidad. Por lo tanto, hay un nivel autosellante, podríamos decir, sellante del sistema. Y entonces, en esta zona, la presión del agua, si ustedes la miran con un piezómetro, todo eso, crece hasta llegar acá. Y acá sigue con una pendiente parecida, igual a la que tenía acá, pero ahora a un nivel más alto, ¿no es cierto? Porque tenemos el peso de toda la roca que está aquí encima. Entonces, este fluido, uno dice, se encuentra en condiciones de presión supra-hidrostática. Vale decir, a una presión intermedia, es la que tendría la roca, igual a la roca que está en esta parte. Después se va diferenciando, porque esta sigue creciendo y esta en cambio crece, pero ahora al ritmo que crece la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es el peso de la columna de agua, nada más, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con, mientras mayor sea la columna de agua, más presión va a ser. Esto que está acá es el peso de la columna de roca. Esta tiene una pendiente distinta que esta, porque las rocas pesan más o menos dos y tanto, cerca de tres veces más que el agua. Por lo tanto, es natural que esta avanza más rápido el crecimiento de presión, a medida que vamos más abajo, ¿no es cierto? La pendiente de esta debida ser más o menos tres veces más que la de esta, porque aproximadamente el agua pesa tres veces menos que la roca. Ahora, ¿dónde está el problema? Que acá se generó una roca de baja permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua acá, el agua que está abajo de esto, no está solamente bajo la presión de la columna de agua que viene de arriba, sino que ahora tiene además el peso de esta, de todo este horizonte de roca. Es decir, a la presión normal de la columna de agua hay que sumarle la presión de la roca que está arriba. O sea, esta presión, esta, todo esto que está acá, este peso que hay que agregar. Entonces, donde está ahí, tiene ahora la misma presión que tiene la roca acá. Pero ahora, si seguimos más abajo, como ahora está interconectado todo, continúa creciendo, pero ahora con la misma pendiente con que crece la presión de la columna natural de agua. Que no tiene esto, o sea, cuando ustedes vean esto, hagan cuenta de que esta es la curva que debe tener el agua normal. Por eso es que la hicieron punteada, o sea, segmentada, ¿no es cierto? Si ustedes le sacan esto acá, esto sería una línea, una línea continua. Esta sería la presión que debería tener eso si no hubiera sello. Que hubiera crecer así hacia abajo. O sea, como tenemos el sello, se nos produce esta cosa acá y esto continúa ahí. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, se llama presión supra hidrostática. Quiere decir que, ustedes toman la presión de acá, no es ni la presión hidrostática normal, ni es la hidrostática. Está a medio camino. ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo mismo que teníamos antes, con un dibujo distinto. La barrera impermeable, hay una falla acá, y esta falla está sellada por esta barrera impermeable. Pongamos en el caso una barrera de una roca clástica pelítica, una lutita. Tenemos una lutita en un buen estado de plasticidad, no muy rígida ni nada. Bien, en esa zona de la roca esta, como la roca es plástica, aunque se haya fallado antes, como que se selló, ¿no es cierto? Acuérdense, como que se hubiera de nuevo sellado. Y ahí está la falla. Entonces, la presión que tiene el agua en esta parte de acá, hasta acá, es la presión hidrostática. Porque es una falla, ¿no es cierto? A partir de acá, ya no ya, porque ahora tiene todo el peso, la barrera impermeable, ¿qué significa eso? El valor está arriba, ¿no es cierto? Ya se comporta como si fuera... Entonces, parte de ahí. Y ahora continúa hacia abajo, ahora creciendo al mismo ritmo que la presión hidrostática. Pero un valor más alto, ¿ves? La pendiente es la misma, pero un valor más alto. Ya, hasta ahí, bueno, muy bien, ya, pero esto para qué diablo sirve, ¿no es cierto? Y ahora viene la explicación interesante. ¿Por qué esta falla, que está sellada acá, se puede reactivar? Por ejemplo, si es una falla normal porque se produjo un movimiento de nuevo extensional y volvió a caer el bloque. En el momento en que esto se abre ahí, por efecto de esta reactivación de la falla, en ese momento, los fluidos que están abajo de esto, en la zona de falla, ¿no es cierto? Pero ahí, están ahí debajo de esta zona, como están a una presión mucho más alta que la que le correspondería estar, suben hacia arriba, se meten bruscamente hacia la superficie, se movilizan, ¿ves a usted? Por un efecto de presión diferencial. Suben, rompen el sistema. O sea, el sistema se rompe y los fluidos aprovechan de subir bruscamente, que es lo que está ilustrado acá. Se rompió la zona, subieron los fluidos. Entonces, bueno, obviamente que al subir los fluidos, si son fluidos irotermales y todo ese entorno, hay oportunidades también de generar una mineralización asociada a ese fenómeno. Describan ustedes qué es lo que pasó acá en A, B, C, D, etc. No son diques, son betas. Pueden ser también, bueno, roca fracturada, lo que ustedes quieran, puede estar mineralizado, ¿no es cierto? Pero ahí hubo influencia de fluidos, sí. Hubo influencia de gases, puede haber también, y todo lo que ustedes quieran, respectónico, etc. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretan ustedes lo que pasa ahí en A? Comparemos primero A con C. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué A es diferente de C? Bueno, ustedes podrían decir, o sea, porque bueno, no es seriamente explosión. También podría ser simplemente... Pero bueno, podrían haber efectos, sí, de ese tipo. O sea, un efecto podría ser la presión de sustancia gaseosa, por ejemplo, de agua, gas, qué sé yo ya. ¿Y cuál es el otro factor que puede influir también? La roca, ¿no es cierto? Porque no todas rocas responden igual a las situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser que esta roca acá sea una roca más fácilmente fracturable. Y esta roca acá sea una roca mucho más competente, más dura, más resistente. Entonces, el mismo evento, la misma cantidad de material, etc., generó un efecto distinto acá que el que generó ahí, por ejemplo. Entonces, las dos cosas pueden influir. La resistencia a la roca como las características del fluido que es responsable de eso. Incluso el mismo fallamiento, porque esto que está acá son fallas. Miren, por ejemplo, yo llevo a mis alumnos todos los años a un lugar que se llama Tranquipu, claro. Y ahí tenemos, hay una falla en una parte. Y esa falla tiene en contacto dos rocas volcánicas, pero distintas, ¿no es cierto? En un lado, la falla es, la roca está, pero perfecta. Y en el otro lado está todo fracturada, alterada, todo eso. Y son rocas volcánicas las dos. Se ve que en un lado, al producir el movimiento, la falla, la falla en un lado la vio, la roca la vio bastante difícil, ¿no es cierto? Se rompió bastante. Y en el otro lado la roca se comportó, pero súper nítida, cuando le pasó nada. Está perfecta, no está ni alterada, así que en el otro lado está llena de alteración y fracturamiento y todo. Porque, claro, si uno tiene rocas que son de calidad distinta en un momento determinado, el comportamiento va a ser diferente. Ahora, ¿qué pasó en B? ¿Por qué se abrió justo ahí, no es cierto? Y no acá. Y después hacia arriba se volvió a checar. Porque tengo que pensar que esto probablemente tiene una estructura estratificada. Y acá hay un nivel que puede haber sido más poroso, etc. Entonces, la roca ahí se pudo expandir por eso. Y después, más acá, la zona de fractura siguió, pero más estrechamente limitada. Bueno, este es un sistema que está mucho más ramificado, ¿no es cierto? Había una serie de cuestiones. Porque en realidad lo que hay originalmente es un plano de fractura. La brechización se genera justamente por la desgasificación que se va produciendo en los fluidos, ¿no es cierto? Que genera una brechización de la roca. Pero lo que hay inicialmente es una falla. Ustedes ven que esto continúa hacia abajo y toda esa cosa. Y acá simplemente había más... Esto estaba como sistema de fracturas ramificado y entonces se formaron estas brechas, ¿no es cierto? En estas partes de acá, más delgadas, pero en varias ramas. O sea, fue una parte en la cual alcanzó ese fluido el momento en que se pudo liberar, ¿no es cierto? Entonces hacia arriba ya empieza ahora a producir rupturas y toda esa cosa que se termina haciéndola. Ya, y este es un tema que es reinteresante. ¿En qué se refiere este tema? Se refiere a la formación de brecha en filones. Bueno, ¿qué es lo que más o menos conversamos recién? Comerción de brecha en roca filoniana, o sea, en zonas de falla y en las cuales vamos a tener en un momento una brechización debida a distintos factores. Fíjense usted, acá está la brecha, esta brecha hidráulica. ¿Cómo se forma la brecha hidráulica? Es la presión del agua, ¿no es cierto? Es fundamentalmente la presión del agua. Hay un mecanismo que hoy día se usa como preparación mecánica de algunos yacimientos, acá se usa en Perú también, lo han usado en Salvador, en Chile, en que inyectan fluido de alta presión en una zona que todavía no se ha explotado para facilitar el que después, cuando se usen explosivos, la roca se fracture con más facilidad. Entonces, se inyecta el fluido y el fluido produce una suerte de brechificación, partiendo de luego de que existe una serie, una red de fracturas y se generan esta estructura de brecha. Ustedes ven que las piezas son, en primer lugar, angulares, no tienen una gran corrosión y encajan entre ellas exactamente igual como piezas de un rompecabezas. A mí me tocó estar, hace unos años atrás, en un congreso en Ecuador. Entonces, alguien presentó un estudio sobre el asiento de Portobelo. Entonces, en ese trabajo presentaba una serie de eventos, y entonces decía, claro, acá hubo un evento explosivo, acá hubo un evento explosivo, pero las brechas que él tenía eran brechas hidráulicas ante libros. En realidad no eran brechas explosivas, las brechas explosivas tienen otras características. Lo que él tenía era una linda brecha hidráulica, pero la había interpretado como fenómeno explosivo. No, no eran fenómenos explosivos. En el margen de un cuerpo ígneo, ¿no es cierto?, puede tener, bueno, un momento de liberación. Vamos a ver si tenemos algunas transparencias más de... Después vamos a ver, cuando veamos la parte de yacimiento, vamos a ver este tipo de brechas. Bueno, ese es un tipo de brecha. Después tenemos estas brechas que se producen acá, brechas de explosión. ¿Por qué se producen las explosiones? Si tenemos un fluido que está en estado supercrítico, a alta presión, y esa presión cae por alguna razón, va a pasar bruscamente de fluido supercrítico a vapor de agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuántas veces calculamos que podía aumentar el volumen ahí? 800 veces más o menos. Así que es agua supercrítica. ¿Se acuerdan de la temperatura crítica cuánto era más o menos? 370 grados más o menos, ¿ya? 70 grados. Perfectamente son fluidos del rango hidrotermal. Entonces, en esas condiciones, si la presión por algún momento disminuye, esa cosa bruscamente pasa del estado supercrítico al estado de gas. Y eso sí genera explosión. Por ejemplo, si hubiera un gas disuelto en el agua, no te entiendes porque es el explosivo, saldría nomás. ¿No es cierto? Pero el agua al pasar del estado supercrítico al estado de vapor, ahí sí se genera la explosión. Es el único mecanismo explosivo que se conoce. Los otros son mecanismos que pueden producir rupturas, pero no explosivos. Y después tenemos esta otra brecha. En este caso, la brecha de atrición. ¿Se fijan ustedes acá? Tenemos, esto equivale como cuando uno estuviera moliendo algo entre dos paredes. Entonces, el material simplemente se mueve acá. ¿Por qué? Ah, porque aquí se produjo un movimiento de cizalla simple. Entonces, el material interno queda molido de esa forma. Y acá tenemos un efecto distinto. ¿Ven ustedes? Acá cambió el rumbo de esta falla. O el banteo, mejor dicho. Entonces, en ese momento, las dos cosas pueden ser. Se nos va a generar acá, al mismo tiempo, una especie de atrición, pero sobre todo un efecto de aplastamiento. Ustedes ven que, a diferencia de los clastos de acá, que están en distintas posiciones, todo esto de acá están exactamente en la misma, están todos alineados, paralelos, por supuesto, a la presión mayor. Las brechas de aplastamiento, aplastamiento, atrición, hidráulica, explosión. Bueno, y después nos quedan dos brechas más, que son las más sencillas. Por ejemplo, esta que está acá, son las brechas de hundimiento. Igual que lo que pasa cuando se está explotando un yacimiento. Y usted se deja caer por un buzón el material que hay arriba. Ven que acá son las brechas de gravedad, simplemente hundimiento. Y por último, lo que se llaman estas pseudobrechas. ¿Por qué le llaman pseudobrechas? Porque lo que hay es una roca fracturada. Y entonces, a medida que la solución hidrotermal va pasando a través de ella, va produciendo reemplazos, ¿no es cierto? La va disolviendo y reemplazando. Y al final uno tiene una roca en la cual da la impresión de que la matriz está dada por minerales, minerales crómicos, digamos, sulfuros, y los coóxidos y los clastos es lo que queda de la roca sin reemplazar. Por ejemplo, los yacimientos de hierro, nosotros tenemos brechas de este tipo. Le llaman hierro brechoso, le llaman. Pero es un hierro que simplemente la masa de roca está fracturada. Entonces, a partir de la fractura se empezó a producir un reemplazo. Y lo que no se reemplazó quedó como si fueran clastos. Y lo demás quedó como si fuera matriz. Pseudobrecha. O sea, es un movimiento producido por los fluidos termales disolviendo parte de la roca y repositando minerales en ello. Claro. Esto es justamente lo que les mencionaba delante. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Acá hay un cuerpo de carácter intrusivo que está metido ahí dentro de esa zona. Y en esta zona de acá se generó este cuerpo, ¿no es cierto? Y este es un cuerpo que tiene brecha hidráulica. Ustedes ven que todo esto que está ahí es típico de la brecha hidráulica, especialmente lo que está acá abajo. Acá se va produciendo un poquito más de corrosión, etc. Entonces, acá tenemos variación de la potencia de una beta con los cambios de rumbo de una falla de extraño. Entonces, nosotros aquí vamos a ir teniendo, cada vez que se produzcan cambios de rumbo, o cada vez que se produzcan cambios de manteo, vamos a tener oportunidades para que las masas mineralizadas aumenten su potencia. Eso que es tan importante, las fallas que cambian de rumbo, los manteos que cambian de valor.